Una fiesta en un warehouse de la ciudad de Oakland, California, terminó en una horrible tragedia. En minutos el edificio fue consumido por el fuego. A las 10 y 30 minutos de la noche del viernes, el festejo se tornó una pesadilla. El edificio se encuentra ubicado en el corazón latino Fruitvale de la 31 avenida. A pesar de la dura y difícil tarea por sofocar las altas columnas de fuego por numerosos bomberos, lamentablemente este se quedó reducido a cenizas. En un principio se manejó una cifra de 9 muertos, y conforme transcurrían las horas, se cree que pudiesen llegar a más de 24 las víctimas. Y, ¿cómo se llama? Y empecé a tomar video. Y, pues, de antemano, mis sentidos pésame a todas las familias. Y, pues, es una lástima que esto en realidad haya pasado, y me uno, pues, al dolor de toda la familia. ¿Podría regalar un poquito sobre los momentos dramáticos que se vivieron en este lugar? Bueno, pues, sí, había, no nos dejaban pasar. Este, al lado, acá al izquierdo, puede que nos dejaban pasar por la policía y muchos, ¿cómo se llama?, vehículos de los bomberos. Y, a ser honesto, no oí ni gritos ni nada. No sabía yo que había gente adentro. Nomás que pensé que era un taller de enderezado de pintura que había agarrado fuego. Hasta ayer que me di cuenta que había gente adentro. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está el desastre fatal? Es muy triste por la familia, por el neighborhood. Más que nada, yo no conozco a nadie, pero siento feo por la gente de aquí. ¿Quieres una noticia? Nueve personas y me parecen como 24 desaparecidos. Si puedes sentir la tristeza aquí, yo como estoy aquí caminando ahorita, puedo sentir triste. Es muy triste para las personas que están sufriendo este muy gran incidente porque se supone que tiene que estar toda la familia presente en estas fechas de sembrina y es lamentable lo que está pasando. ¿Por cuántos años ha vivido usted? Yo me di cuenta esta mañana de lo que había pasado y que había nueve muertos. Me llamaron porque también esta mañana nosotros tuvimos una peregrinación a nivel diócesis. Entonces, llamaron para decir que nos iban a desviar por esta calle. Que había nueve muertos, ¿verdad? Y les decía yo que no importa de qué raza hayan sido, son nueve personas que murieron de manera muy trágica, muy fea, ¿verdad? Entonces, pues la ciudad, yo pienso, y todos los que nos hayamos dado cuenta, estamos tristes, concernados. Pedimos a Dios que alivie el dolor de todas esas personas. Ah, pues me siento mal porque más por las familias de estos muchachos que pues ahorita no saben si son sus familias o no. Y a mí, pues sí, me entristece más de saber eso. Pobres familiares y los que quedaron ahí, pues, y todos los que faltan de encontrar y que si no aparecen, pues, las familias van a estar, pues, con mucho dolor todavía. No, pues es una tragedia que nadie se lo espera y, pues, me pongo en los zapatos de las familias que han de estar, las que están esperando respuesta, que no saben nada de sus seres, no han escuchado nada de ellos. Y, pues, sí, me imagino que están desesperados por saber si están dentro del edificio. Con un profundo dolor, numerosas comunidades étnicas han hecho presencia llevando en sus manos veladoras y otros flores. El panorama resulta devastador. Hay quienes no soportaron el impacto de la noticia y una vez llegando hasta el lugar, se desvanecieron. Sabemos que usted ha abogado, señor Gallo, para la limpieza de la ciudad. Ahora ha ocurrido este desastre. Pues, ahorita, aquí estamos con miembros de la iglesia, es muy triste lo que pasó y especialmente los vecinos aquí enseguida siempre se quejaban con la ciudad y con nosotros porque ellos ven todo lo que está pasando en la noche, en el día. Y es muy triste que hay unos que perdieron su vida, pero ahorita la ciudad, la policía, los bomberos, nosotros y especialmente la comunidad, tenemos que estar más fuertes para reportar esa acción, pero también para demandar acción en estas calles aquí en la Fruitvale. Se hablaba acerca de 10 violaciones que había llevado ese edificio. Ya, porque, you know, lo que pasa aquí a veces la ciudad no nos pone atención porque no nos quejamos suficiente. You know, hay gente de que nomás, you know, hablan el español y no traen los documentos necesarios y por eso aquí en estas calles de Fruitvale, de la International, sufrimos muchas veces, pero lo que yo estoy pidiendo del público, que se tienen que meter a reportar a lo que está pasando en sus calles. Se estimaba en un principio de 9 personas que habían perecido, luego las cifras al parecer aumentan a 24. ¿Cuáles son los últimos informes por parte del Departamento de Bomberos? Yo estoy diciendo que 11 ya tienen a 11, ¿cómo se dice? Fatality. 24. Pero también creen que hay más adentro que como 24 otros que no tienen documentos, pero creen que murieron en la luna. Se habla que este luto que se lleva en la ciudad de Oakland, California, por parte de toda la comunidad en general, lleva y conlleva a que tres estudiantes al parecer de la Universidad de Berkeley también desaparecieron. No, eso es muy triste, especialmente con la juventud. Hay otros que tenían nomás 17 años, 18 años y vinieron a la fiesta que se estaba celebrando ahí y muy triste porque perdieron su vida. Concejal Noel Gallo, ¿cómo le están dando el soporte a las familias afectadas en este momento? Se habla de que se ha colectado aproximadamente 30 mil dólares. Pues ahorita no nomás las iglesias, los negocios, miembros de la comunidad, los equipos profesionalmente, la Oakland A's Raiders están contribuyendo ayuda, pero si hay un miembro de la pública, el American Red Cross es el centro para colectar la ayuda para las familias, o sea dinero, comida o roba, como sea. El American Red Cross es el centro para la colección. Por último y para concluir este reportaje, señor concejal, quisiéramos saber qué es lo que usted va a hacer en este momento o a partir de este momento, después de este lamentable incidente. Ya nos juntamos con el alcalde, el administrador y la policía, el jefe de la policía, los jefes de los bomberos, este lunes nos vamos a juntar porque claramente vemos que es necesario para tener más oficiales, los bomberos que andan en estas calles para estar seguro que cada edificio o negocio tenga sus permisos necesarios y eso es lo que vamos a hacer como un concilio y con el alcalde para tener más bomberos, para que no nomás anden en estas calles en la semana, pero entre el fin de semana también. Muchas gracias, señor. Ok, gracias. Venimos aquí al lugar para orar, para aclamar a Dios la paz, la bendición por estas familias. La verdad, estamos muy tristes por una situación que pasó, ellos son nuestros vecinos y hemos venido para soportarlos emocionalmente, moralmente, espiritualmente aquí en este lugar. Pastor Molina, ¿han platicado ustedes con alguna de las personas afectadas? Me refiero a los familiares. No todavía, no ha sido permitido todavía, el lugar está custodiado y no hemos podido. Estamos orando desde la parte de afuera, pero dispuestos, disponibles para apoyar, para ayudar inmediatamente, nos den la oportunidad. ¿Qué posición tomará la iglesia en este momento de angustia? Bueno, lo primero que comenzamos a hacer fue orar, orar, clamar a Dios por las víctimas y también estamos disponibles para ayudar. Nosotros tenemos un banco de alimentos que podemos ayudar con los alimentos, podemos también ayudar con alguna parte de ropa y cualquier asunto, artículo de primera necesidad para las familias, estamos disponibles para ayudarlos. Para los afectados ha comenzado una colección de dinero y se ha puesto una cuenta bancaria. ¿En la iglesia será lo mismo? Sí, nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo, también estamos para apoyar. El sitio oficial es la Cruz Roja, ya tenemos unos 30 mil dólares ahí para las familias, pero se sigue colectando porque hay mucha necesidad. Pero estamos viviendo antes de estarmos creando por 하�le, este activo y estamos viviendo que no nos vamos a decir. Lo mismo estuvimos aquí, lo mismo estábamos adelante. All right, excuse me, folks.